¡Suscríbete al canal! Estamos en la sección Curiosity de inmediato. Saludamos a María José Moreno para hablar en primer lugar de una historia muy interesante. Fíjense, tres investigadores murcianos han dado con la clave, han dado con la fórmula que puede poner fin a las resistencias bacterianas. No es ninguna tontería este paso que puede ayudar a que no mueran miles de personas al año. María José Moreno, buenos días. Muy buenos días. De esto vamos a hablar de algo que nos afecta muy de cerca y además se ha investigado de la mano de investigadores, como bien dices, de la Universidad de Murcia y además les tenemos con nosotros, que quién mejor que ellos, para contarnos su trabajo, los resultados y cómo esto nos va a beneficiar a todos, no solo en la región de Murcia, sino a nivel mundial. Tenemos con nosotros a Ariel Bellaet, que es catedrática de Econometría de la Universidad de Murcia, y a César Nebot, que es profesor del Centro Universitario de la Defensa. Muy buenos días. Buenos días a ambos. Bueno, pues a mí me gustaría hacerles la primera pregunta y si te parece continúas. Sí, claro. Porque, ¿qué es la resistencia bacteriana? ¿Qué pasa que las bacterias se han hecho fuertes o más fuertes de lo que lo eran? Bueno, la resistencia bacteriana es un fenómeno por el cual las bacterias, frente al uso de antibióticos que realizamos, pues aprenden para poder sobrevivir. Entonces, en esa supervivencia, pues se hacen inmunes a los antibióticos. ¿De qué depende esa resistencia? Pues básicamente, entre otros factores, del uso de antibióticos. Claro, eso tiene un problema muy grande, porque significa que hasta ahora, más o menos, nos podemos defender de las bacterias con esta arma que tenemos, que se llaman antibióticos, hasta que dejen de ser eficaces. Y, de hecho, cada vez más, de acuerdo con el informe de la OMS, cada vez hay más bacterias que son inmunes a los antibióticos. Y eso es lo que llamamos resistencia y su peligro. Y el problema de todo esto es que ya, a día de hoy, hay 30 veces más mortalidad causada por esta resistencia. Y si no se toman medidas, pues en el 2050 va a haber más muertos por la resistencia bacteriana de los que provoca el cáncer. Con lo cual, hay que tomar medidas. Ya se avisa a la sociedad de que no tienen que tomar antibióticos por su cuenta, de que se deben controlar y que sean los médicos quienes les hagan las recomendaciones. Pero es que incluso los médicos tienen que aprender a controlar el uso de antibióticos. Porque en el Hospital de la Vega Baja, hace ya un montón de años, hay un médico, que es José María López, que se dio cuenta de que había medidas que se debían tomar por parte de los profesionales. Él es otro de los miembros de este grupo de investigación, que hoy no ha podido venir. Pero gracias a él, se puso en marcha este proyecto hace un montón de años, ¿verdad Ariel? Que después se ha involucrado a todos y que ha llevado a estos resultados que hay que decir que se han publicado en una de las revistas del grupo Nature, en Nature Microbiology, una de las revistas más importantes a nivel mundial. Efectivamente. Bueno, empezamos a trabajar uniendo econometría, que es mi especialidad, con la medicina, para intentar entender la relación de causa-efecto y poder cuantificar esa relación que existe entre consumo de antibióticos y resistencia bacteriana. Desde un principio, pues se aplicaron técnicas, digamos, más inmediatas, que eran técnicas que llamamos otros lineales, que presuponen que a partir del momento en que se consume antibiótico en un hospital, automáticamente empieza a subir la resistencia bacteriana. Y la novedad de nuestro estudio último es que hemos puesto de manifiesto, hemos podido confirmar, hasta en seis hospitales de Europa de momento, que en realidad esa relación no es proporcional, sino que existe una zona inicial en la que, por mucho que consumamos antibióticos, no hay resistencia, pero llega un momento, que es que llamamos el umbral, a partir del cual esa resistencia se produce. ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues la ventaja de esto es que nos da como una especie de zona de confort inicial, durante el cual, o debajo del nivel de consumo del cual, podemos, los hospitales pueden usar ese antibiótico, y en el momento en el que el umbral está alcanzado, pues el mensaje es, cámbiate a otro, cámbiate a otro antibiótico que lucha contra la misma bacteria, pero que todavía no ha alcanzado su nivel de generación de resistencia. Y ahí está, digamos, la importancia capital de este trabajo. El cámbiate a otro es la aplicación práctica de las conclusiones del estudio, imagino, o una de las aplicaciones prácticas de las conclusiones del estudio, que es a lo que todo investigador aspira a que tenga una aplicación práctica, y si encima es útil, mucho mejor, ¿verdad? Efectivamente, lo que queda por hacer es confirmar que en otros hospitales también ocurre lo mismo, y de hecho el grupo está, bueno, ahora mismo hemos trabajado en seis hospitales, pero ya estamos... Estamos involucrados 19 hospitales a nivel internacional, incluso los últimos son de Oriente Medio, y están todos muy interesados con esta publicación, con este concepto que hemos estado trabajando, y que bueno, hasta la fecha, y hay que decirlo también, España lleva lo que se llaman PROAS, programas de racionalización del uso de antibióticos, en los que ya consideran, a ver, a la hora de aplicar antibióticos, pues intentar aplicar los que menos resistencia generen. Pero lo que nosotros podemos aportar a esto que ya se está haciendo, porque es una preocupación que ya está abordada, es que es este concepto de umbral, que no es, como muy bien comenta Ariel Bellaert, no es una relación proporcional, sino que tenemos esas bandas de seguridad. Eso lo que hacemos, por lo tanto, es darle todavía más herramientas a tantos buenos profesionales que hay en España luchando contra la resistencia bacteriana. Que para que nadie se quede asustado, no se trata de no consumir antibióticos, sino precisamente de prevenir que los antibióticos dejen de hacer efecto, porque podemos encontrarnos en una situación en no tantos años, en que la penicilina que tantas vidas ha salvado, de repente no tenga efecto. Con lo cual, es como bien decís, se trata de poner en marcha eso que habéis descubierto, que es una fórmula que cualquier médico podría poner en marcha, y yo imagino que también el truco está en hacérselo llegar de manera sencilla, y que en eso estaréis trabajando, para que puedan meter datos y digan, ahora uso este antibiótico, ahora uso este otro, sigo resolviendo los problemas de los pacientes, pero mantengo su seguridad y que las bacterias no se hagan fuertes. Sí, en esencia esa sería la idea, porque esa fórmula en realidad es todo un procedimiento muy elaborado en realidad, pero que se transforma en esa aplicación práctica. Y dentro de ese procedimiento hay innovaciones del orden también econométrico, que son realmente, pues hemos estado lidiando ahí en la frontera del conocimiento. Sí, esto es un trabajo que es tremendamente, como diría yo, que da mucho ánimo y es apasionante porque desde la medicina nos han obligado a mejorar nuestras técnicas econométricas, que como el nombre indica de econometría, son técnicas que normalmente están diseñadas para analizar y cuantificar relaciones económicas. En este caso lo hemos aplicado a datos médicos desde hace mucho tiempo y en este caso, pues gracias a esa interdisciplinariedad que caracteriza este grupo, pues nos hemos visto cesarío descubriendo nuevas herramientas, o poniendo a punto, mejor dicho, nuevas herramientas, que a su vez han redundado en mejoras para análisis económico, porque de hecho hemos hecho aplicaciones juntos en temas económicos, como por ejemplo el mercado de trabajo, pero bueno, esto es otro tema. Es otro punto. Pero desde luego es una ilustración perfecta de la fuerza de la interdisciplinariedad y yo animo a todo el mundo a creer en ello. Entendemos entonces que la investigación no solo no ha concluido, sino que cobra más sentido a partir de ahora. Yo diría que en todos los ámbitos, bueno, en todos los ámbitos, tanto en el ámbito médico, porque tenemos ahí mucho que hacer, por ejemplo ahora una de las cosas que nos interesa mucho es ver por qué el umbral en un cierto hospital para una cierta bacteria se coloca en el sitio donde está. ¿Cuál es el factor que lo explica? Porque si conseguimos esto, entonces podremos también en el origen intentar también bajar ese, perdón, aumentar ese umbral para que tengamos más seguridad en el uso del antibiótico. Pero en economía también, en economía también hemos estado aplicando lo que hemos logrado en este campo en cuanto a técnicas para mejorar análisis económico. La última, María José. Pues la verdad es que lo interesante de todo esto es que de un hospital de la Vega Baja, que siempre nos fijamos en los grandes hospitales en universidades extranjeras que parece que tienen la panacea de la investigación, pues no, esto nace en el hospital de la Vega Baja, empieza en la Universidad de Murcia, es un grupo, como bien decía Ariel, interdisciplinar, porque aquí tiene que ver la microbiología con la econometría y ellos lo han conseguido, están publicando, como ahora decimos en el grupo Nature, pero ya han publicado en The British Journal, han publicado en The Lancet y van a conseguir muchísimos resultados y además a nivel internacional ya hay 20 hospitales involucrados de 7 u 8 países, seguís creciendo y ahora falta la financiación. Sí, sí, efectivamente, siempre, esa es la piedra angular. Hemos crecido en la consolidación académica precisamente de este trabajo, de esta hipótesis y además con la posible aplicación práctica que vamos, es que eso genera un rendimiento tremendo y ahora falta precisamente la financiación, la financiación, pues un proyecto europeo, veremos de qué manera, pero la financiación precisamente de un concepto que pues está teniendo eco por todo el mundo. Ariel, César, muchísimas gracias por habernos acompañado en este rato de televisión y que logren ustedes esa financiación. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias, adiós. Bueno, despedimos a nuestros primeros dos protagonistas de la mañana, estamos en las 11 y 32 en el matinal, antes de saludar a la tercera de las protagonistas, es el momento de conocer los actos científicos que ustedes pueden disfrutar esta semana en la región. Las mentes más inquietas tienen una cita con la ciencia esta semana. El Museo de la Ciencia y el Agua expone la muestra La Costa de los Dinosaurios y el Jurásico en Murcia, una exposición que se podrá ver hasta el próximo 22 de septiembre. Además, a partir del 16 de abril también tendrán lugar novedades en el Planetario del Museo con motivo de las fiestas de primavera. Se estrenan dos películas para Planetario dirigidas al público infantil y juvenil. Además, se podrá ver el sistema solar con una nueva tecnología 3D. La Red de Parques Regionales y Espacios Naturales de la Región ha organizado una decena de actividades de educación y sensibilización medioambiental. Mochila de actividades será durante los meses de abril, mayo y junio. Los días 18, 20 y 27 de abril a las 12 del mediodía, el Museo de Arqueología Subacuática de Cartagena ofrece una visita teatralizada dedicada a María Pita y la defensa de la Coruña. Una visita teatralizada en la que se dará a conocer la historia de una joven que ayudó a rechazar el ataque de la contraarmada inglesa en la Coruña en 1589. Durante las vacaciones de Semana Santa, la Universidad Politécnica de Cartagena celebra la Escuela Tecnológica. En ella se han incluido numerosas actividades educativas para que los más pequeños de la casa disfruten aprendiendo ingeniería a través de talleres de robótica, impresión o electricidad. Será de lunes a viernes de 9 a 2 en el edificio de la Escuela de Industriales de la UPCT.